El caballo Guacarán muy indócil, el jinete desmontó allá El jinete José Dugarte del potro Guacarán, el número 6 Bueno, ya caballo, 4 años Seguimos esperando por Guacarán, esta prueba está retrasada en 5 minutos Estaba señalada para las 10 y 40 Y ahora son las 10 y 35 minutos Son las 10 y 40 y estaba señalada para las 10 y 35 10 y 41 ahora en Valencia Bien amigos, hay problemas allá con el caballo Guacarán Otra carrera para México Partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6 El caballo Guacarán se quedó El número 7 Madariaga va rápidamente a tomar el primer lugar Entre tanto ataca ahora para el segundo Good Behavior Y también por la parte interior titular va la pelea Y Epónimo viene abriéndose paso por el centro de la cancha Junto con el merengazo Y también trata ahora de avanzar por la parte exterior de la cancha El caballo encarrillado Van a 100, 23, 4 quintos Los primeros 400 metros Y está dominando la carrera Madariaga Epónimo corre en el segundo Titular está en el tercero En el cuarto lugar está ya Ol Prat El quinto es para el merengazo Luego lo hace Aroa Boy Detrás encarrillado Ahora Bet Twice trata de aproximarse Y también el caballo restaurado Viene metiéndose en la pelea con Good Behavior Está dominando el 7 Madariaga número 7 En 47, 2 Los 800 Ataca Ol Prat Y pasa al segundo En el tercero está quedándose Epónimo El cuarto es para titular Cuando entran en la recta final Con el número 7 Madariaga Dominando la carrera El caballo Madariaga Domina entre tanto Ol Prat Cae fuerte por la parte exterior de la cancha Ol Prat Viene volando contra Madariaga Pero Madariaga trae 3 cuerpos en la punta Ol Prat Volando por la parte exterior Madariaga se está parando Ol Prat La carga por fuera Pero tarde ganó Madariaga por dentro Segundo Ol Prat Tercero Epónimo Cuarto titular Quinto Lucky Car Y volvemos a México Muchísimas gracias Gustavo Héctor Alonso En segunda base Está Hernández El trae del tercero Se lo canta Don McClendon Y México le ha ganado a Venezuela 5 carreras por 3 Ahora los dominicanos Tienen 3 victorias Sin derrotas Venezuela Puerto Rico Y México 1 ganado Y 2 perdidos Pañada Será la cuarta fecha ¡Vamos!